Te pedimos Señor tu ayuda para que en esta mañana podamos sacar esta enseñanza que quieres darnos a través de esta palabra. Te pedimos la ayuda de tu Santo Espíritu porque sin ella nuestra mente queda librada a nosotros mismos, siendo nosotros el centro de las cuestiones. Señor, y hoy queremos que seas tú el que nos rebeles, que tú seas el centro, que tú seas lo más importante en nuestra mente y en nuestros corazones. Necesitamos de tu luz Señor, necesitamos experimentar tu presencia, la hermosura de tu rostro, tu sabiduría, tu bondad y tu paz. Tú eres el Dios que nos ha traído a este momento de oración en esta mañana y queremos confiar en ti más que en nuestros propios criterios. Porque muchas veces nuestros criterios nos engañan, nuestros pensamientos nos atan a determinadas formas y circunstancias que no son las tuyas. Entonces, esta actitud que vemos en el Evangelio de estos fariseos que se escandalizan porque tus discípulos hacen lo que no está permitido. Y vos con tu sabiduría, tu bondad, tu pedagogía, el amor que te caracteriza puedes dar esta enseñanza que va más allá de nuestras leyes, de nuestra razón. Queremos reconocerte a ti, Jesús, como el Dios no solamente del sábado, sino también del domingo y de cada día de la semana. Queremos ponerte a ti en primer lugar, pero no siempre nos salva. Nuestros criterios a veces nos engañan y por razones humanas equivocamos el camino y no te elegimos a vos en primera instancia. Ayúdanos, Señor, para que podamos vivir el presente, para que podamos vivir esa circunstancia de nuestra vida que tú permites. Sabiendo que atrás de todo eso hay una lección, hay una enseñanza, hay una protección, hay una presencia divina tuya que nos atrae constantemente hacia ti y no es la apariencia, no es la razón. Como decía la primera lectura, Dios no elige según la apariencia, eligió a David, aquel más chico, quizás al menos fuerte. Señor, que podamos tener este criterio, Señor, del Espíritu Santo en nuestros discernimientos. Para que no nos dejemos llevar de las cosas aparentes y transitorias. Haznos crecer en la profundidad de tu misterio, Señor. Para que ni la vanidad, ni la soberbia, ni la conveniencia sean los ejes de nuestra vida. Más allá de lo que yo puedo entender, ahí estás tú. Más allá de lo que yo puedo estudiar y conocer, allí estás tú. Tú eres más grande que todo lo creado. Y tú has hecho todo lo que nos rodea para nuestro bien, para que nos sirvamos de todo esto con el discernimiento que viene de ti. Gracias, Señor, por este momentito en que nos reúnes para darnos cuenta que somos tan importantes para ti que todo lo has hecho para nosotros. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del Antártir. ¡Gracias! Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del Antártir.